¡Pilón! ¿Ajá? Tráeme la sal. Sí, tía. Oigan, no ha llegado el recibo de la luz, ¿o sí? No se nos vaya a pasar la fecha y no lo cortan, ¿eh? Pues yo no lo recogí y no lo he visto, mi amor. Voy a tener que ir a la comisión a buscarlo y a pagarlo. Porque si no, ya... Aquí está el recibo, ya lo pagué. Se me había pasado dárselos. Qué bueno que lo pagaste, cuñado. No debiste pagarlo, hermano. Están en mi casa, son mis invitados. No porque ustedes nos den hospitalidad, nos echen la mano, vamos a usar. Entre todos debemos apoyarnos para que esta casa se mantenga. Todos vivimos aquí. Nada de que somos invitados. Invitados es un día, dos, tres... Pero ya el cuarto día se deja de ser invitado y también se cumple con los gastos de la casa. Nos gusta ser agradecidos a mi familia y a mi hermano. Así que deja de vernos como invitados, por favor. Tu hermano tiene razón, Roberto. Son muchos los gastos de esta casa. Así que deja a los que apoyan. Pilón, tráeme un aguacate. Oye, y... Y de paso también tráete la leche deslactosada, ¿sí? Ajá. Y el azúcar para ponerle a mi café, please. Pasi. Sí, Rafael Epe. A ver, ya estamos aquí. ¿Para qué se está remontando urgente? Hijos, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Y eso ya está pasando en esta casa. Sí. Creía que yo era la única que notaba eso. Mi tía se fija en todo lo que agarramos, en todo lo que hacemos. Pues sí, caray. A mí mi tía me manda a hacer de todo. Pilón, ve por las tortillas. Pilón, tráeme el jabón. Pilón, lava ahí. Pilón, haz esto, lo otro. Y así me trae. Qué ganas de tener nuestra propia casa. Sí, qué ganas. Es horrible dormir con mis primas. Zulima la trae contra mí por todo. Y cada que puede, me recuerda que soy la arrimada. Bueno, pues la verdad, yo me llevo muy bien con Armando. No tengo ningún problema. Pa, ¿cuándo vamos a tener nuestra casa de nuevo? Tu mamá y yo también queremos nuestra casa, hija. Pero todavía no nos resuelven. Y no es que no quiera el gobierno, sino que somos una gran lista de personas que estamos esperando que nos den casa. Así que paciencia, familia. No, Alfonso, no podemos seguir esperando. Tenemos que hacer algo para tener nuestra propia casa. Miren, lo he estado pensando. Les digo mi plan y opinan, ¿qué les parece? Tenemos que hacer equipo. Todos trabajamos. Todos. Hasta el pilón trabaja vendiendo sus dulces. Ay, bueno, ma, ya soltaba sin tantas vueltas. Bueno, todos vamos a destinar una parte de nuestros sueldos para juntar el porcentaje que nos pidieron de enganche para tener un nuevo departamento. Todos. Es buena la idea, mujer. Sí, ma, está muy buena la idea. A ver, ¿y por qué no el dinero lo ponemos en... en una de las cajas de las galletas que yo vendo? Ay, mire, esa es una muy buena idea, pilón. Siempre hemos sido una familia muy unida. Y ahora lo volveremos a hacer. Como un gran equipo. Vengan esas manos. Ay, Felipe, se me olvidó comprarte las naranjas que me pediste, hijo. Ay, qué bueno que ya compraron la despensa. Ya no sabía qué hacer de comer. Ya no había nada. Es sábado y hay casa llena. Acomoden la despensa en su lugar, niños. Y Sara y Adelina, vengan, se me ayuden a hacer la comida, ¿no? Sí, ya aquí. Sí. Bueno. Bueno, como ya juntamos el dinero del mes, es hora de llevarlo al depositarlo al banco. Sí, si quieres yo te llevo, ma. Te dejo en el banco y me sigo la ruta. Debo de acompletar para la mensualidad del carro. Así que tengo unos hijos muy trabajadores y muy nobles. Oye, ma, ¿sí me compraste los dulces en el mercado de Abastú? Porque ya no tengo casi nada para la venta. Ay, se me estaba olvidando dártelos, mijito. Mira, aquí los tengo. ¿Qué tal? Fueron 300 pesos. Sí, mamá. Gracias. Y... Toma, ya no te debo nada. Gracias, mijito. Rubén, ya vámonos. Vámonos. Llévame al banco, hijo. Nos vemos, familia. Sí. Bye. 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 ¿Qué tal, pilón? ¿Qué onda? Oye, este, véndeme un mazapán y esos dulces, ¿a cómo los das? Están de a peso. De a peso. Dame cinco. ¿Va? Hola, Armando. ¿Cómo estás, hijo? Hola, tía. Bien. Bien. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo vas? Bien, mamá. Yo soy el pilón, pero a nadie le doy de a pilón. ¿Sí estuvo bueno el chiste? Bueno, ¿cómo te fue en el banco? Eh, oye, te hace falta tamarindos, ¿eh? Ajá. Y también, ¿qué más? ¿Quieres, este, hacer una lista para ver todo lo que te falta? Pues, sí. Serían tamarindos, sí. Sí, quiero ir. Quiero ir a Playa del Carmen. Va a haber un festival de DJs y música electrónica en el Mamitas. Quiero ir. Pues, no vas a ir, Armando. No tienes el permiso para ir porque no hay dinero. No lo hay. Vámonos. ¡Papá! No vas a ir, ya te dije. No vas a ir, ya te dije. Bueno, hijos, ya es quincena. Y es hora de depositarle a la caja de galletas. Bien. Bien. ¿Verdad, hijito? ¿Verdad? Pues. Ya quedó. Ya quedó. Pues, a comer, chicos. Vamos. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?